El PRD, a través de su organismo nacional de mujeres presentó una serie de propuestas legislativas y de política pública con una perspectiva de género como ruta que se impulse por sus legisladores en el Congreso de la Unión Europea. El PRD se considera en el próximo gobierno, la cual plantea principalmente la legalización del aborto legal y seguro en México, la erradicación de los feminicidios con protocolos específicos, así como alcanzar la igualdad salarial. En conferencia de prensa, encabezada por Rogelia González Luis, secretaria nacional de Igualdad de Géneros del Partido del Sol Azteca, agregó que además de estas propuestas, también tienen como pendiente una agenda indígena para que los derechos de estos pueblos y sus mujeres sean respetados, y logren una participación política justa donde sus aportaciones no se reduzcan solo a procesos electorales, indicó. Política Las seis prioridades de Morena en el Senado dijo también que el PRD verá por el reconocimiento de los derechos de las mujeres afrodescendientes, de las mujeres trans, de las niñas en zonas rurales, de las mujeres adultas mayores, exigirán justicia por todas aquellas que quisieron hacer uso de sus derechos y fueron violentadas por ello. En cuanto a las primeras propuestas, explicó que, la legalización del aborto debe tener carácter laico del Estado, donde protegerse el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, así como garantizar que la práctica médica sea legal y segura para eliminar la criminalización de las mujeres que han decidido llevarlo a cabo. Por lo que respecta al feminicidio, indicó que se buscará generar políticas públicas a nivel federal que garanticen la reducción y paulatinamente la erradicación de los delitos de feminicidios en el país, así como, impulsar la implementación de las alertas de violencia de género en todo el país, a fin de lograr el beneficio del acceso a la justicia para las mujeres. Respecto a este tema, dijo que se buscará que los legisladores del PRD buscarán que se generen protocolos para velar por el ingreso, permanencia y desarrollo de las mujeres en los espacios de toma de decisión, en especial de mujeres indígenas, rurales, afrodescendientes, jóvenes, adultas mayores, con discapacidad, y de la comunidad UGTI. A la presentación de esta agenda con perspectiva de género, acudió además de la Secretaría González Luis, el secretario general del PRD Ángel Ávila, el titular de la Secretaría de Diversidad Sexual Perretista, Antonio Medina y Estefani Santiago, secretaria de Comunicación entre otros. Gracias por ver el video.